Música Audaz en jaula, sordaz en nao, dis Mantízate a que no viaja a Atlantis Demasiado atlético, por eso el rap cholo, chula Si es de bajar, cualquier cosa es chulo Raja, presta la chate, atrapan, por chepa Chimpancés que sin champán pecan Trae el hecatombe cuando tumbe el tambor Mi rey, Azkaliur, un déjàu lo dejo hablando Desde el banco, consagra clichés, tu rap se estanco Masticado por lo del chicle Cambia el uniforme, de esta vida uniforme Su zona de confort, poco conforme No necesito drogas que me adornen Bueno, si, solo si son nuevas, antiguas no retornen No me camuflo en el entorno Ando sin dinero en el país que ama el soborno Sería el colmo, traer de adorno las reglas de oro La diosincrasia crece, yo mismo me conde coro Si los te oro Me indigestiono, nena, me enloqueces Pero aún tengo mi imperio defectuoso Defectuoso Bienvenido al platanal Donde simio mata simio por un dios banal La madre de todos los vicios Busca un padrastro Que a su bendición le siga el rastro Rostro no tiene costo Las clavitud de tour Esto es porno casero, no amateo Mucho ateo Fumando filin entre filisteos No me las creo, niños, la historia en recreo A veces conocido Donde no me lo espero Otras veces en mi propia casa forastero Embustero, embustero Aborta sus ganas de tomar Cuando está oriaco Deja tu halago Ya no hay estragos Tigre y vagas Gravato de conciencia ingrata Por la experiencia Un catador de patas Aves de carroña Entran en riña Alinea un par de líneas Yo mi propia competencia Necia Esa mirada captura Pero por su propia ley No sentencia No sentencia No sentencia Verpasar Imaginem Motillo